Hola amigos, ¿qué tal? Después de este paréntesis vacacional volvemos a la carga con este capítulo 9 del tutorial y se lo vamos a dedicar a los reguladores de tensión. Aquí tenéis un ejemplar de reguladores de tensión, este es para 12 voltios, bueno la verdad es que todos son iguales, la forma de saber de qué tensiones cada uno es mediante el código que llevan impreso, más adelante vamos a ver cómo interpretar ese código y la forma de funcionar de este regulador es muy sencilla. Como hemos dicho, este es de 12 voltios, bien, pues la única condición es que debemos poner a su entrada una tensión de 14 voltios como mínimo, es decir, 2 voltios por encima de su valor nominal. Vamos a ver este par de fuentes de alimentación, que son de tipo clásico, queremos obtener 12 voltios corriente continua a partir de 220 alternas. ¿Qué secundario vamos a utilizar en este transformador? ¿Uno de 12 voltios para que coincida con la salida? No, porque cuando rectificamos una tensión alterna sabemos que se eleva en un factor de raíz de 2, es decir, 1,41, prácticamente un 50% más, por lo tanto, estos 12 voltios se nos van a ir a 18. Mejor ponemos uno de 9 y se irá a 12, 13 voltios, que es más acorde con lo que queríamos. Ponemos el polímetro aquí, medimos y vemos que efectivamente está esa tensión, pero aquí hay trampa, el polímetro apenas consume cuando está en la escala de tensión y por eso la tensión aparece en el polímetro. Pero si conectamos aquí un dispositivo para hacerlo funcionar, veremos que la tensión de 12 voltios cae y va a caer más cuanto más consume este dispositivo, es decir, esta fuente no está estabilizada. Muchos circuitos necesitan que la tensión que entrega una fuente esté estabilizada y esto se hacía tradicionalmente añadiendo más componentes a la fuente en esta zona. Normalmente eran diodos zener, transistores, resistencias, lo que la hacía más compleja, pero bueno, conseguíamos el objetivo. Hoy ya no es necesario, bueno, y desde hace bastante tiempo, no es necesario ser ingeniero ni calentarse la cabeza, simplemente vamos a conectar, esta fuente veis que es igual, conectamos aquí en esta parte de la fuente a la salida del condensador este componente, con lo cual vamos a conseguir esa tensión estable con solamente una pieza. Como veis, estos 12 voltios son a partir de los prácticamente 18 que van a haber aquí, ya que hemos puesto un secundario de 12 para asegurarnos que habrá siempre 2 voltios por encima del valor nominal. Y así vamos a mantener la tensión estable, independientemente del consumo y de las oscilaciones que pueda tener la fuente. Esto, por supuesto, hasta unos límites. Si aquí hacemos consumir mucha corriente y provocamos una condición de cortocircuito, entra en funcionamiento la protección del regulador y la tensión caería a cero, cosa que por otra parte es perfectamente normal. Estos reguladores que estamos viendo ahora mismo son los de la familia 78 y 79, son reguladores fijos, es decir, ofrecen una tensión fija. Y los hay de dos tipos. Está la familia 78 y la 79, porque unos son para tensiones positivas y los otros para tensiones negativas. Por ejemplo, en esta fuente estamos actuando sobre la línea positiva, por lo tanto habría que poner un 78, mientras que en esta fuente se prefiere actuar sobre la línea negativa, así que no vale un 78, hay que poner un 79. En esta fuente simétrica se ve aún más claro. Tenemos un positivo, un negativo y un cero o central. Pues bien, utilizaríamos aquí un 78 en el positivo y un 79 para el negativo. Aquí tenemos el dibujo, más o menos, de cómo son estos componentes, con la disposición de las patillas. Atención al detalle de que un 78 y un 79 no comparten el orden. En este caso tenemos entrada-masa-salida y en este otro masa-entrada-salida. Y este es el esquema que se suele utilizar en los circuitos. ¿Y para cuántos valores de tensión se fabrican estos reguladores? Para muchos. Aquí tenéis la lista. Desde 5 hasta 24 voltios, además separados por muy poca diferencia para que siempre podamos encontrar un valor que nos sirva. Me ha parecido ver que algunos fabricantes hacen el valor de 3,3 voltios y el de 27, pero yo la verdad eso no lo encuentro en el comercio y esto es lo que habitualmente nos vamos a encontrar. Muy importante el detalle que os comenté antes. Para cada valor de regulador tenemos que asegurarnos que la tensión en la entrada sea como mínimo 2 voltios por encima de su valor nominal. Por ejemplo, en este caso tenemos 12 voltios a la salida, usamos un 78,12. Aquí tendríamos que tener un mínimo de 14 voltios para que esto funcione bien. Si pusiéramos, por el contrario, un 78,05 para obtener 5 voltios, aquí tendríamos que tener 7 voltios como mínimo. Y otra limitación en cuanto a esta tensión de entrada no puede ser cualquiera. Aquí tenéis el límite, 35 voltios para todos los valores excepto para el valor mayor de 24 voltios que puede ser un poco por encima, 40 voltios. Y en cuanto a prestaciones, bueno, ya hemos hablado de las tensiones, de los voltajes que daría a hablar de la intensidad. La mejor manera de conocer este y cualquier dato sobre un componente es acudir al datasheet, a la hoja de especificaciones. Os pongo en mi blog un par de enlaces, uno para el modelo 78 y otro para el 79. Pero bueno, os adelanto que hay tres opciones como mínimo. Si vemos que el nombre es plano, tal cual veis aquí, 78 o 79 con su valor de tensión. Mínimo asegurado, un amperio, amperio y medio. Si tiene una S intercalada, hablaríamos de dos amperios. Y con una T nos vamos a tres amperios. Recomiendo los dar a estos reguladores de un disipador para evitar que se rompan por exceso de calor. Ya sabéis, ponemos pasta térmica, silicona térmica y con tornillo y tuerca lo fijamos. Bueno, vamos a probar esto. He puesto aquí un 7805 y lo voy a alimentar con una tensión variable que traigo desde una fuente de 0 a 20 voltios. Este polímetro está conectado en tensión a la entrada, así que marcará de 0 a 20 voltios. Este está a la salida, por lo tanto, cuando llega a 5 debería de pararse, puesto que esto es un 7805, debería de pararse en 5 voltios por mucho que este suba hasta 20. Voy a darle a la fuente, voy a aumentar el voltaje. Ahí lo tenemos. Así 20 voltios y, sin embargo, este 5. Y hasta aquí lo que es básico en cuanto a reguladores fijos. También existen los reguladores variables. Acabamos de ver los 78 y los 79 y veíamos que para obtener tensiones distintas teníamos que cambiar de componente. En el caso de los variables, no. Es suficiente con acoplarles un potenciómetro y obtenemos una gama de tensiones bastante amplia, desde un voltio más o menos hasta variar decenas de voltios, lo que los hace unos reguladores bastante más versátiles. Uno de los más conocidos es el LM317. Veamos cómo sacarle partido a este regulador. Podemos ver que en el caso del LM317 tenemos también una versión para trabajar con tensiones positivas, como es este esquema, y otra versión que además cambia de nombre, LM337, no 317, para trabajar con tensiones negativas. El resto del circuito es igual. Lo más habitual es que trabajemos con el 317 para tensiones positivas. Nos permite, mediante este potenciómetro, aplicado en la patilla 1 de ajuste, nos permite obtener una tensión entre 1,2 y 37 voltios con una intensidad máxima. Bueno, esto depende de la versión. Hay bastantes versiones, pero lo más habitual es que soporte hasta 1,5 amperio. Aquí podéis ver 1 con un encapsulado igual que los 78 y los 79, aunque en el circuito LM317 tenemos versiones SMD y con otro tipo de encapsulados, incluyendo el TO3. Vale, pues la disposición de los terminales, atención, cambia según sea el positivo, es decir, el 317 o el 337 cambia. Lo mismo que ocurría con los 78 y los 79, concretamente las patillas 2 y 3, que aquí tenéis el significado, se intercambia. Ojo a ese detalle. Y, bueno, pues nada más. Vamos a probar esto sobre el protoboard y el esquema es del datasheet, es decir, esto lo recomienda el fabricante, poner un condensador de 100 nanos a la entrada, un condensador de entre 1 y 10 microfaradios a la salida, electrolítico, respetando las polaridades, ojo, y estas dos resistencias, esto es un potenciómetro, sirven para regular sobre la patilla 1 de ajuste, sirven para regular la salida. Vamos a probar esto en el protoboard. Bien, aquí tenemos el circuito, el LM317, lo tenéis aquí, la resistencia ajustable, los dos condensadores, la resistencia que va de la patilla 2 a la 1, de un puente que otro. Los cables de entrada son estos dos, negativo y positivo, a los que tenemos ahora mismo conectada una fuente que tengo aquí en el taller, y me está aplicando más o menos 12 voltios. Vamos a ver con el potenciómetro a mínimo qué lectura obtenemos en la salida, que son este cable común con este, el negativo es común, y el positivo, que sale de la patilla 2, es este de aquí. Conectamos el polímetro, la punta positiva, y obtenemos efectivamente el valor mínimo que el fabricante nos dice en el datasheet, que vamos a obtener 1,2 voltios, a pesar de tener en la entrada 12 voltios. Obtenemos el mínimo. Si ahora actuamos sobre el potenciómetro, la tensión va subiendo, 1,2,3, y así hasta un máximo, y vemos que perdemos más o menos 1 voltio, es normal. Tenemos 11, mientras que en la entrada hay 12. Ahora vamos a elevar la tensión de entrada, de 12 voltios que hay ahora mismo, a 20, más o menos 20, es el máximo que me da la fuente. Y, ¿veis? Igual que antes, más o menos 1 voltio menos, 18,55 es el máximo. Sí. Y tenemos a la entrada, pues serán 19 y algo así. Y con esta nueva tensión de 20 voltios, podremos alcanzar el mínimo como antes. Ahí, con precisión. 1,24. Si quisiéramos obtener, por ejemplo, 5 voltios para cargar un teléfono móvil, ajustaríamos el potenciómetro hasta obtener 5 voltios, quizás alguna décima más. 5 con... A veces cuestan poco. 5,9. Esta sería una tensión correcta. Ya sabéis que se le puede sacar hasta un amperio y medio a este tipo de regulador. Bueno, los hay de más y de menos intensidad. Lo normal es que sea de 1,5. Y si le vamos a sacar corriente, es aconsejable que se le ponga un disipador para que no se rompa por exceso de calor. Y con esto también llegamos al final de los reguladores variables. Hemos visto el LM317 y el LM337 como negativo. Hay muchos más tipos. Si es posible que algunos os preguntéis, yo necesito un regulador distinto, de más potencia o de más amperaje o lo que sea. ¿Qué código pido? A mí me pasa igual. No podemos saber de memoria todos los componentes. Un truco que yo utilizo es usar el buscador. Y os pongo un ejemplo que me sucedió hace una semana o menos. Necesitaba un transistor NPN que soportara al menos 25 amperios. Y no tenía ni idea del código del transistor para pedirlo en la tienda. Pues bien, entramos al buscador y ponemos transistor NPN 25A. A de amperios. Te sale ahí un listado y elegí uno de ellos. Resultó ser un TIP36C. Me meto en datasheet y efectivamente era más o menos lo que yo quería. Voy a la tienda y dame un TIP36C. Toma tu transistor. Y funcionaba bastante bien. Este sería un truco para encontrar un componente sabiendo qué necesidades tenemos. En cuanto a amperios, portios y tal. Pues encontrarlo rápidamente. Bueno, pues vamos a pasar al rincón de la teoría. Con un interesante fenómeno que es el efecto Doppler. Lo que acabáis de ver, o mejor dicho escuchar, es una clara manifestación del efecto Doppler. Cuando el coche se aproximaba al que estaba grabando el vídeo, el sonido del clasón aumentaba su frecuencia. Y cuando el coche rebasa y comienza a alejarse de ese observador, el sonido tenía un tono cada vez más bajo, la frecuencia bajaba. Sin embargo, el que conduce el coche oye el clasón en todo momento con el mismo tono. Es más, si el coche está parado, quieto, aunque esté lejos, el sonido sigue siendo constante. Así que aquí está claro que pasa algo con la velocidad del coche. La pregunta es, ¿la velocidad del sonido y la del coche se suman? La respuesta es no. Cuando el coche se aproxima, la velocidad del sonido sigue siendo la misma. Por lo tanto, lo que ocurre es que hay más ondas por unidad de tiempo y eso significa que su frecuencia es mayor. Cuando el coche se aleja ocurre lo contrario. No se le resta a la velocidad del sonido la velocidad del coche. Simplemente hay menos ondas por unidad de tiempo, es decir, la frecuencia disminuye. Esto también sucede con otro tipo de onda electromagnética, como puede ser la luz y la terratia y cualquier tipo de onda electromagnética. Si un objeto se acerca hacia nosotros a una velocidad cercana a la de la luz, veríamos que la luz que emite vira hacia el azul, es decir, a una frecuencia mayor. Cuando ese objeto nos rebasa y empieza a alejarse, lo veríamos con una luz tendente al rojo, es decir, a una frecuencia menor. El efecto Doppler se utiliza en la vida cotidiana, por ejemplo, en los radares de tráfico, los que se utilizan para detectar excesos de velocidad. Se hace incidir un haz de microondas, porque eso es lo que emite un radar, un haz de microondas sobre el vehículo que se pretende medir su velocidad y el vehículo refleja esas ondas ya con el efecto Doppler impreso. El radar no tiene más que medir la diferencia de frecuencia entre la onda que emite y la que recibe y de ahí deduce la velocidad del vehículo. Por supuesto, estos radares deben de estar muy bien calibrados y muy bien conservados, porque si no las lecturas son auténticos disparates, ya que se está trabajando con magnitudes muy pequeñas. Respecto del efecto Doppler y la luz, no hace falta que un objeto tenga una velocidad relativista cercana a la de la luz para poder detectar este fenómeno de corrimiento al rojo si se aleja o de corrimiento al azul si se acerca. Hay medios ya, desde hace tiempo, para detectar esto a velocidades de la vida real. Por ejemplo, el desplazamiento de las galaxias, que es mucho más lento que la velocidad de la luz, pues este fenómeno se puede medir y esto llevó a hace poco menos de un siglo a detectar un hecho asombroso. Y es que todas las galaxias se alejan de nosotros. Hay catalogadas miles de ellas, existen miles de millones, ninguna se acerca a nosotros. Esto al principio desconcertó, pero enseguida se dedujo que el universo se estaba expandiendo, es decir, como si fuese una explosión, se estaba expandiendo. Por lo tanto, si uno rebobina hacia atrás en el tiempo, algo que se expande, pues se acerca. Esto se puede ver con el símil del globo, esto sería el universo. Y aquí he dibujado unos puntos con un rotulador que serían las galaxias. Ahora, conforme pasa el tiempo, yo hincho el globo y veremos cómo estos puntos se alejan unos de otros y cada uno puede pensar que es especial, pero no, todos son iguales, simplemente el globo se expande. Ahora están bastante más separados, todos, de todos. Si rebobina hacia atrás en el tiempo, se acercan. Y esto es lo que llevó a la teoría del Big Bang o la gran explosión, es decir, toda la materia estaba concentrada en un punto, todo lo que se conoce del universo, en un punto que los matemáticos llaman una singularidad, y aquello explotó y dio origen al universo y 15.000 millones de años después, que es lo que se estima que tiene la edad del universo, aún continúa expandiéndose. En fin, no deja de ser fascinante que un efecto físico tan sencillo como el Doppler pueda servir a la humanidad para echar luz sobre el origen del universo. Gracias. 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 Gracias.